¡Me cago en...! ¡Dios! ¡La hostia! ¡Una puta araña me ha picado, David! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde ha sido? ¡Me ha picado en los huevos! ¡En los huevos! ¡En los putos huevos! ¡Oh, Dios! Déjame ver, Kenny, déjame ver. ¡No vas a verlo! Kenny, vamos, no puedo ayudarte si no me lo enseñas. Por favor, hijo, enséñamelo. Kenny, ¿quieres ser un hombre y bajarte los pantalones? Sí, venga, sí. Todos hemos visto una polla. No es para tanto. Tío, es grave, ¿no? ¡No, tú! ¡No es nada! ¡Mira eso! ¡Es increíble! ¡No, yo no, mira! ¡Brótate con tierra! ¡Volvamos a la autocaravana! ¡No, no! ¡Vas a ir a un médico! ¡Lo siento, no le hagas caso! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Ni de coña rotundamente no, Rose! ¡Créeme! ¡Kenny está bien! ¡Ya! ¡Mierda, Kenny! A lo mejor se ha muerto. Si se ha muerto, lo dejamos aquí. ¡No, no, no! ¡Aquí se ha muerto! ¡Ah! ¡Aquí se ha muerto! Gracias.